Hace un año aproximadamente, Rommel Olivares y su familia aprendieron a conocer a la Virgen María en torno a su propia comunidad. El joven arquitecto logró una conversión de vida gracias al amor que sintió o que siente por la Madre de Dios. La Virgen María es el motor de vida para Rommel Olivares, un joven que pertenece a la Legión de María. Su amor a la Reina del Cielo fue tejiéndose en un clima de oración, tanto personal como comunitario. Todos en algún momento tenemos esta conversión y la Virgen ha sido en mi caso el instrumento que ha hecho eso posible en mi familia. Este joven de profesión arquitecto planifica su tiempo de trabajo para visitar a su madre espiritual. Un camino mariano que también lo comparte al lado de su familia durante un año. Pero yo creo que si lo pueden hacer un fin de semana, un sábado, un domingo y la mayor parte del tiempo podemos estar también en contacto con la Virgen en la oración. Su vida en comunidad transcurre en el santuario arquidiocesano del Señor de la Divina Misericordia en Surco. Rommel Olivares es uno de los pocos hombres valientes que no le teme demostrar su fe en público.